Vean la manera en que estos dos capacitores de 6 F y 3 F están conectados. ¿Qué va a pasar si los conectamos a una batería de 8 V? Pues como en todos los capacitores se van a separar las cargas, las cargas negativas se van a separar del lado derecho de estos capacitores y van a dirigirse hacia la terminal positiva de la batería, pero cuando llegan al otro lado sucede algo interesante. Las cargas llegan a esta bifurcación y ahora tienen una opción para decidir hacia dónde continúan, ya sea al lado positivo del capacitor de 3 F o al lado positivo del capacitor de 6 F. Cada uno de los capacitores va a obtener algo de la carga, pero ya que el capacitor de 6 F tiene el doble de capacitancia de la que tiene el capacitor de 3 F, el capacitor de 6 F va a tener el doble de carga que el de 3 F, así que el doble de cargas negativas van a ser separados del lado derecho del capacitor de 6 F y el doble de cargas negativas van a ser depositados en la terminal izquierda de este mismo capacitor. Sabemos que el capacitor de 6 F va a tener el doble de carga, pero ¿qué tanta carga van a tener estos capacitores? Aun cuando el circuito luce un poco complicado, en este caso encontrar la carga es bastante sencillo, y la razón de que sea sencillo es que estos dos capacitores están conectados directamente en las terminales de la batería, es decir, el lado positivo del capacitor de 6 F y el lado positivo del capacitor de 3 F se encuentran conectados directamente a la terminal negativa de la batería, esto quiere decir que el voltaje a través del capacitor de 6 F va a ser el mismo que el voltaje a través del capacitor de 3 F, que en este caso es de 8 V. Lo mismo se cumple para el capacitor de 3 F, en donde el voltaje a través de este capacitor de 3 F también es de 8 V. De hecho, la forma en la que están conectados estos capacitores es como si estuvieran cada uno por separado conectados a la batería, ya que ambos experimentan la misma cantidad de voltaje de la batería. Y ahora que conocemos el voltaje en ambos capacitores, podemos usar la fórmula de la capacitancia para encontrar la carga en cada uno de ellos, para el capacitor de 3 F, así como el voltaje, que en este caso es el de la batería. Y nos queda que la carga almacenada en este capacitor de 3 F es de 24 C, y podemos realizar el mismo cálculo para el capacitor de 6 F. Ponemos su capacitancia, 6 F, y el voltaje que es de 8 V, y en este caso nos da que la carga que se almacena en este capacitor es de 48 C. Y pueden ver que, ya lo habíamos dicho, la carga en el capacitor de 6 F es el doble que la carga en el capacitor de 3 F. A los capacitores que están conectados de esta manera se les conoce como capacitores en paralelo. Y ustedes saben que dos capacitores están conectados en paralelo si sus terminales positivas están conectadas mutuamente, y que también sus terminales negativas están conectadas mutuamente a través de un alambre. Y ahora nos podemos preguntar cuál será el valor de un solo capacitor cuyo efecto en este circuito será el mismo que el de los dos capacitores anteriores. Para encontrar la capacitancia equivalente de capacitores que están conectados en paralelo, todo lo que tenemos que hacer es sumar las capacitancias individuales. Y la razón es que, si vemos todos estos capacitores, todas sus terminales positivas están conectadas entre sí, de manera que podríamos combinar todos estos lados positivos juntos y así formar un lado positivo más grande. Y ya que todos los lados negativos están conectados entre sí por un alambre, podemos hacer lo mismo, combinar todos estos lados negativos para hacer uno solo pero más grande. Así que lo que hacemos cuando conectamos capacitores en paralelo es crear un capacitor más grande usando varios capacitores más pequeños. Ahora tengan en mente que la capacitancia de un capacitor es proporcional al área de las placas del capacitor. Y ya que estamos usando las áreas de cada uno de los capacitores en conjunto para encontrar la capacitancia total, lo único que tenemos que hacer es sumar las capacitancias individuales. Y aun cuando la carga en cada uno de los capacitores individuales no sea la misma, la suma de su carga va a dar igual a la carga total, la cual sería almacenada en un capacitor equivalente. Si estos capacitores individuales almacenarán 1 coulomb, 2 coulombs y 3 coulombs, cada uno por separado, su capacitor equivalente almacenaría 6 coulombs, que es la suma de todos los anteriores. Ahora tratemos de aplicar estas ideas al circuito que vimos al inicio. La capacitancia equivalente de este capacitor de 6 farads y el capacitor de 3 farads sería el de un solo capacitor de 9 farads. Y ahora despejemos la cantidad de carga que este capacitor solito de 9 farads podría almacenar al conectarse a esta batería de 8 volts. Usamos la definición de capacitancia y encontramos que la carga en un capacitor de 9 farads será de 72 coulombs. Y esto tiene sentido ya que si recordamos lo que pueden almacenar de carga estos dos capacitores, la carga en el capacitor de 6 farads era de 48 coulombs y la carga en el capacitor de 3 farads era de 24 coulombs. Sumamos 48 más 24 y nos queda 72. Así que la capacidad de carga con el capacitor de 6 farads y el capacitor de 3 farads es de 72 coulombs, la cual es la misma carga que su capacitor equivalente de 9 farads va a guardar. Ahora veamos un problema un poquito más complicado. Digamos que ahora tenemos además un capacitor de 27 farads. Cuando conectemos este circuito a la batería, cada uno de los capacitores va a tener cierta cantidad de carga almacenada. Vamos a tratar de encontrar la carga y el voltaje a través de cada uno de estos capacitores. Bueno, de entrada podemos ver que el capacitor de 6 farads y el de 3 farads se encuentran conectados en paralelo, lo que significa que ambos deben tener el mismo voltaje, pero en este caso la magnitud de ese voltaje no va a ser el de todo el voltaje de la batería, ya que aunque todas las terminales negativas estén conectadas entre sí y se encuentren directamente conectadas a la terminal negativa de la batería, sus lados positivos no están conectados a la terminal positiva de la batería, ya que en medio tenemos a este capacitor de 27 farads. De manera similar, el voltaje a través del capacitor de 27 farads no será el mismo que el del voltaje de la batería, ya que aunque el lado positivo de este capacitor esté conectado a la terminal positiva de la batería, su lado negativo no está conectado a la batería, se encuentra con estos dos capacitores en su lugar. En resumen, resulta que no conocemos el voltaje en cada uno de estos capacitores, y si no conocemos el voltaje en cada uno de estos capacitores individuales, pues no vamos a poder encontrar su carga. Lo único que sabemos es que el voltaje a través de todo este circuito es de 8 volts, simplemente no conocemos los voltajes individuales que pasan a través de cada uno de estos capacitores, así que lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos capacitores individuales con un solo capacitor equivalente. Para hacerlo, comencemos con los capacitores de 6 farads y de 3 farads, ya que sabemos que ambos se encuentran conectados en paralelo, y sabemos que están en paralelo porque los lados positivos de ambos capacitores se encuentran conectados entre sí, y lo mismo los lados negativos de ambos capacitores están conectados entre sí, y usando la regla para combinar los capacitores en paralelo, nos encontramos que la capacitancia equivalente de los capacitores de 3 farads y 6 farads es de un solo capacitor de 9 farads. Así que ahora tenemos un solo capacitor de 9 farads conectado en serie a otro capacitor de 27 farads, y estos dos están conectados en serie, ya que están conectados uno atrás de otro, o en otras palabras, el lado positivo de uno de los capacitores está conectado al lado negativo del otro capacitor. Podemos reemplazar estos dos capacitores con un solo capacitor equivalente al usar la fórmula para sumar capacitores conectados en serie, que es el inverso de la capacitancia equivalente igual a el inverso de la primera capacitancia más el inverso de la segunda capacitancia. Si sustituimos los valores de nuestros capacitores aquí del ejemplo, nos queda que el inverso de la capacitancia equivalente es de 0.148148, y no olviden calcular el inverso de este número para encontrar la capacitancia equivalente, que va a ser de 6.75 farads. Y ahora podemos reemplazar el capacitor de 9 farads y el capacitor de 27 farads con un solo capacitor de 6.75 farads. Y ahora sí podemos calcular la carga en este capacitor de 6.75 farads, ya que su lado positivo se encuentra conectado a la terminal positiva de la batería y su lado negativo está conectado a la terminal negativa de la batería, por lo que sabemos que el voltaje a través de este capacitor va a ser de 8 volts. Y usando la fórmula de capacitancia podemos encontrar que su carga va a ser, para este capacitor de 6.75 farads, su carga va a ser de 54 coulombs. Y ya que este fue el capacitor equivalente para dos capacitores en serie, estos dos capacitores en conjunto van a tener la misma carga, así que tanto el capacitor de 27 farads como el capacitor de 9 farads van a tener la carga de 54 coulombs. Y en este punto ya podemos calcular el voltaje que pasa a través de cada uno de ellos. De nuevo usamos la definición de capacitancia, y si usamos 27 farads y 54 coulombs, vamos a encontrar que el voltaje a través de este capacitor es de 2 volts. Hacemos los mismos cálculos para el capacitor de 9 farads y encontramos que el voltaje que pasa a través de este capacitor es de 6 volts. Noten que 2 volts más 6 volts nos dan 8 volts, que es el mismo voltaje de la batería. Y ahora podemos encontrar la carga almacenada en los capacitores individuales de 6 farads y de 3 farads que teníamos conectados en paralelo. Ahora sabemos que el voltaje que pasa a través de estos dos capacitores es de 6 volts, ya que el voltaje a través de cada capacitor individual, cuando están conectados en paralelo, será el mismo que el voltaje a través de su capacitor equivalente. Y ahora que conocemos el voltaje podemos calcular su carga. De nuevo usamos la definición de capacitancia, y para el capacitor de 3 farads nos encontramos que su carga es de 18 coulombs. Hacemos los mismos cálculos para el capacitor de 6 farads y nos encontramos que su carga es de 36 coulombs, lo que tiene sentido ya que 18 coulombs más 36 coulombs nos dan 54 coulombs, que era la carga almacenada en el capacitor equivalente de 9 farads.